Pues en este día, en el 25 de septiembre, el día en el que los vascos vamos a decidir nuestro futuro, yo animo a todos los ciudadanos vascos y vascas que se acerquen a las urnas a votar, porque lo que está en juego es que podamos construir una Euskadi de oportunidades para todos y todas. Y por eso es muy importante que los ciudadanos voten, que el poder de su voto es lo más importante. Yo les sugiero que piensen en si quieren que los políticos a partir de mañana lunes nos dediquemos a la agenda social, la verdadera agenda de los ciudadanos, o que nos dediquemos a perdernos en debates inútiles. Yo animo, por tanto, a que el conjunto de la ciudadanía venga y participe masivamente y vote por esa agenda social y esa Euskadi de las oportunidades. Bueno, azkenean, iraiaren nogeta bosta eldueginda, eta animatzen diet, iritar guztiei, boskatzera. Eta agenda sociala errealitate bat egiteko, eta aukeraren Euskadia eraikitzeko denon artean, denok batera, hori da, garrantzitzuena, eta hori da, gaur erabakitzen duguna, hautezkunde hauetan.